De vuelta en el ruedo, este es mi estilo, no le pongo freno Me lo camino como orgullo de championes nuevos Salgo a buscarlo cuando empiece el día como pan de obrero Si ando demasiado confiada, tropiezo de nuevo La templanza, los colores, me achicharran los calores Ya dejé los resquemores, también las suposiciones Palabras tengo montones, se agrupan de a borbotones El rap hace que me embalentone Tengo parratos, soy como un gato, andas de vivo y te mato Me siento fuerte, digo las cosas de frente, quiero que goce la gente Puedo con esto porque pude reponerme, no te concentres Gente que vive de cuentos, de gente que dice cosas de otra gente